Música Música Chico, deprimo, sostengo, aguanto, me muero, agobio de la realidad El mundo se me ahoga, angustia, lastima, impide hallar el camino de mi verdad Necesito un poco de paz, tiempo para respirar Todo lo que diga va a estar mal Todo lo que diga les va a molestar Eso es un manifiesto de libertad Me niego a no saltar y déjame llevar Música Refugio, secreto del alma sumida en la soledad Necesito un poco de paz Mi vida es mía y déjame llevar Todo lo que diga va a estar mal Todo lo que diga les va a molestar Eso es un manifiesto de libertad Me niego a no saltar y déjame llevar Música Necesito un poco de paz Mi vida es mía y de que nadie más Todo lo que diga va a estar mal Todo lo que diga les va a molestar Ese es un mal incierto de libertad Me niego a no saltar y dejarme llevar Todo lo que diga va a estar mal Todo lo que diga les va a molestar Ese es un mal incierto de libertad Me niego a no saltar y dejarme llevar Rock sin frenos ¡Gracias!